¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata ¿Estás aquí para mostrarme cómo se verán las futuras vísperas de la fogata? No, pues ya no habrá más vísperas de la fogata para mostrar ¿Por qué no? Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir Veo días sin diversión Veo un futuro hecho por ti Veo un camino y no es para ti Mi futuro se llenará con magia Para los sueños realizar En tus días solo veo tragedia No habrá esperanzas y riñas Ya nada se va a cumplir Ningún sueño van a ver Esto es por ti, Snowfall Frost El futuro frío y oscuro Windigos, no son reales Es solo una tonta historia para Potro Son demasiado reales, Snowfall Y tus acciones permitirán su regreso El futuro de Ecuestria estará cubierto de una manta eterna de nieve No, yo nunca quise que esto pasara No lo entendía No veía lo importante Que era la víspera de la fogata Por favor, espíritu No he lanzado el hechizo aún Aún tengo tiempo ¡Lo siento! No, 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 no